¿Qué es la Escuela de Derecho de la Universidad Latina? La Escuela de Derecho de la Universidad Latina, más de 20 años de estar formando, de estar inspirando, de estar motivando. Tenemos uno de los elencos docentes más prestigiosos del país, magistrados, jueces, abogados que ejercen la carrera de manera liberal. Uno de los pensos académicos más completos, en donde podés aprender acerca de medicina legal, acerca de psicología aplicada, acerca de derecho del consumidor, acerca de propiedad intelectual, tecnología de la información jurídica, etc. Tenemos también, para ayudarte en la formación práctica, tres consultorios jurídicos, tres casas de justicia. Los consultorios jurídicos, los mismos estudiantes atienden al público para ayudarle a resolver sus conflictos. Y en la casa de justicia también. En la casa de justicia se resuelven los conflictos de manera alternativa, a través de mediación, de conciliación, del diálogo. Pertenecemos a la Red Laureate International University, una de las redes universitarias más prestigiosas del mundo. Por lo tanto, el joven estudiante puede hacer pasantías, ya sea en España, en Chile, en México. Y eso es lo que hace, es un bagaje cultural e intelectual mucho más importante. Te invitamos a formar parte de la Escuela de Derecho de la Universidad Latina de Costa Rica.